Cabanillas comenta con ironía que ha pasado unos días muy largos esperando la llegada de su querella, ni le ha llegado la anunciada hace una semana, ni las que le prometió Imbroda que le iba a poner hace dos años cuando Gase le cortó la luz a varias dependencias municipales por falta de pago. En cuanto al cierre de vinilo FM, a Cabanillas le parece bien que se cierre por falta de licencia. Pero le recuerda que esas licencias las otorga Imbroda, él es el que decide por tanto en última instancia quién es legal y quién no lo es. Me parece correcto que cierres vinilo, no teníamos los papeles en regla, estoy de acuerdo, no los teníamos porque tú no nos lo has querido dar, porque por ejemplo la COPE ha estado 10 años ilegal, igual, igual, igual que nosotros, con la única diferencia que a la COPE sí le ha untado todos los meses una buena pasta. Imbroda argumenta que cierra vinilo para favorecer la libertad de expresión al fomentar la competencia legal. Tanto es así, apunta el presidente del grupo Gaselec, que cierra dos emisoras cristianas, al margen de vinilo. A un hombre capaz de actuar de esta manera dice, no le pega salir luego en las procesiones de Semana Santa. Por eso, pide a los melillenses. Este, el pidoamparo, es el que dentro de dos meses y medio va a presidir todo digno con su traje de chaqueta, procesiones de Semana Santa. Yo soy cristiano y los demás no son cristianos. Miradme con mi bastón cómo voy presidiendo esta cofradía. Yo le pediría a los melillenses de bien, que saben que esta persona ha cerrado dos emisoras cristianas, que por favor en Semana Santa, cuando lo vieran, se dieran la vuelta. Camarillas compara al gobierno de Imbroda con el fondo de la película El sexto sentido. El gobierno de Imbroda, de pidoamparo, últimamente es como la película El sexto sentido. Sí, sí, es como la película El sexto sentido, eso donde había muertos vivientes y cosas así. Es que están todos muertos, pero todavía no saben que son muertos. Está claro, afirma que el gobierno de Imbroda no quiere que contemos la realidad de lo que está pasando. Y no solo se van a contentar con cercenar las palabras a través de la radio, estima. También va a intentar impedir, dice la difusión del periódico del mismo grupo empresarial, La Luz de Melilla. Me han llegado rumores muy fidelignos del ayuntamiento, que también están detrás de cerrarnos la prensa, que La Luz de Melilla no se pueda ver. Ya sabemos de dos individuos que tal como dejamos la prensa en las cafeterías, van detrás y con toda la cara dura se las van llevando, pero atacos, atacos y luego la tiran en un contenedor. Gracias. 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 Gracias.